Aries 2023, Bienvenido a este horóscopo diario, Aries, Hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Aries? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Vamos con tu tirada, Aries. Tienes el poder y el dominio necesarios para dirigir tu vida sin que nada ni nadie pueda interferir. Excelente crecimiento de tu espíritu, ya que transitas ahora en una etapa muy importante de tu fase evolutiva. Actualmente te encuentras cruzando un ciclo donde tienes necesidad de poner en marcha cosas nuevas, proyectos, es un instinto que tenías desde hacía tiempo, y parece que ahora decides poner en marcha. La época presente es muy benéfica y puedes obtener muy buen resultado. Tira adelante el proyecto que llevas en mente, te saldrá bien. Si tienes pensado hacer un viaje, no dudes de que se te materializará. Se te acerca un período de gran actividad, veremos si eres capaz de sobrellevarlo. Carta muy positiva para el tema que te ocupa. Si compartes tu vida en pareja, la carta indica que vives ahora un momento de plenitud con esa persona. No aparecen problemas de ningún tipo, y va a seguir de la misma manera. En el caso de que no estés con nadie. Ahora es un magnífico momento para que encuentres a una persona que puede llenar tu convivencia. El ciclo es positivo y te sientes en un momento de plenitud. Sal, no te quedes solo barra A, relaciónate, pues la persona adecuada la encuentras de inmediato. En todos los aspectos, este arcano indica bienestar y tiempo de armonía. Carta que indica que te hallas en un buen momento económico en el que puedes disfrutar de buen resultado. En caso de haber pasado apuros financieros, estos desaparecen de inmediato. La carta puede indicar también que te enfrentas ahora a un determinado proceso, causa legal debido a una reclamación externa. Si este es tu caso, tú llevas la mejor parte, insiste, pues el resultado del proceso te dará la razón. Si dudas en una inversión o gasto que se te ha presentado y de ahí tu pregunta, la cuestión es clara, momento ideal para este menester, puedes seguir adelante. Buena carta para tu cuestión profesional, parece que tu empleo y o negocio se hallan en perfecto estado. Hay promesas de que esto dure bastante e, incluso vaya a más. Es época idónea para inversiones. No obstante, no será prudente invertir en juegos de azar ni en todo aquello que tenga un fácil seguimiento comercial. Restablecimiento de tu salud y estabilidad completa en este tema. Si no tienes problemas de esta índole, todo seguirá del mismo modo durante los próximos meses. Si has tenido afecciones, se superan muy favorablemente y si has de someterte a una intervención sea del tipo que sea, ni te preocupes dado que tu resultado será muy favorable. Estos deseos que tanto has esperado parece que llegan a tu vida finalmente. Ha pasado el periodo de tiempo de espera necesario y entre tanto se han cumplido los requisitos necesarios para que se materialicen. Tu construcción ha sido correcta y ahora obtienes su gratificación. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para ti, Aries. Raida. Comunicación, viaje. Raida es una de las runas que pertenecen al ciclo de la realización personal. La comunicación es el mensaje de esta runa. Raida simboliza el ajuste que tiene dos caras, dos elementos, como la fusión de la tierra y el cielo. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Aunque es viable y correcto que haya una unión, esta no puede forzarse de ninguna manera, debe haber un proceso, un camino que unan los polos, situaciones o personas, debes intentar y conseguir regular el esfuerzo desmesurado en tu viaje. Cuando dicho proceso se haya realizado por sí solo acontecerán los resultados esperados. Para conseguirlo deberás reforzar tus valores internos para a su vez reforzar tu yo interno, ya que ambos los tienes descuidados. Será precisamente aquí donde encontrarás la respuesta que estás buscando. Se trata pues de realizar un viaje interior principalmente. La noción de que la cantidad hace la fuerza no se aplica aquí. Esta runa contiene en sí misma la alegría, ya que, en esta situación podrás ver el final de la trayectoria en el asunto que te ocupa. Deberás entender que el tema material no tendrá que mezclarse con este viaje interno que realizarás. Te aconsejamos que te mantengas aislado de la gente que hasta ahora ha compartido tus cosas, repetimos que en este caso la cantidad no hace la fuerza. Si todo ello lo haces con rigurosa exactitud en tiempo verás como los resultados no forzados se manifiestan espléndidamente. Terminamos hoy, horóscopo Aries, con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Atenea. No corres ningún peligro por ser poderoso. Sabes cómo ser poderoso de una manera cariñosa que beneficia tanto a los demás como a ti mismo. Has tenido miedo de tu propio poder. Te preocupa que otros te desaprueben o te dejen si permites que brille tu verdadero poder. También te ha preocupado que puedas abusar de tu poder y que tu energía masculina se desequilibre. Estoy aquí para ayudarte a revelar tu poder, y el de otros de una manera que mejore tus relaciones, tu autoestima y el propósito de tu vida. Tu poder proviene del amor de Dios. Tú que estás hecho a la imagen, y semejanza de tu creador tienes un poder ilimitado dentro de ti ahora mismo. No eres capaz de abusar de tu poder porque tu chacra del corazón se ha abierto como una flor. Piensa en una persona a la que admires, que sea a la vez poderosa, y equilibrada en sus energías masculinas y femeninas. Tal poder es hermoso. También amplifica tu curación espiritual y tus dones psíquicos. Eres un trabajador de la luz fuerte, y poderoso y Dios necesita que aceptes y reveles tu poder. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Aries, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.